Soy como la brisa que siempre ve brisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy la más pequeña aldea en un distante lugar, soy el ruido, la marea y el inmenso mar No soy nada y las ni lejas, soy azúcar y soy sal, si me quiere no me deja, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo vendo que voy, viajo solo por el mundo y feliz ser soy Amo el sol que se levanta, la margancia de una flor y me gusta como canta el ruiseñor Yo soy como la brisa que siempre ve brisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana, jugando al anochecer Y he mordido la manzana del placer Soy un técnico ante el diablo y millonario ante Dios Hablo como cuando hablo, sin alzar la voz Soy además mentiroso, tanto soy buen actor Y quisiera ser dichoso en el amor Porque soy como la brisa que siempre ve brisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre ve brisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy como la brisa que siempre ve brisa, no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Gracias por ver el video Gracias por ver el video